Doña Puebla en la tarde va a leerse una baraja con un brujo muy famoso allí en el pueblo de Jaina al llegar Doña Puebla llorando al brujo le digo ayúdeme por piedad, ayúdeme se lo pido se trata de mi marido que creo que se me ha hecho ayento y yo quisiera acuyento que usted me prepare algo anoche llego a las once, lo atrapé y no me hizo canto dígame señor de loa si me lo están conquistando se fue muy como un león que a veces nunca lo querría en mi desesperación tuve que darle un balón y aunque lo vale muy fuerte siguió tranquilo durmiendo ay mi Dios si lo perdiera me voy a morir de pena para empezar esta consulta coge esta baraja así por ti, por tu casa, por lo que fuera señora él tiene otra que le está prendiendo vela para que la olvide usted y la quiera mucho a ella pero ya no se preocupe voy a hacerle una receta para que le haga un trabajo y verá como se apienta coge un cabo de tabaco que haga botado un borracho en el moscaraguayá y media tercia de rojo un rabo de gasto prieto y liga ese batimento con su nombre y apellido entiéndelo en un rincón y cuando él vaya a salir muévalo con un palito y verá como regresa más o como un cordero porque yo se lo tranquilizo que venga del más allá lo pongo para arriba, lo pongo para abajo lo pongo de lado, lo dejo agarrado cabeza para arriba, cabeza para abajo lo pongo de lado, lo dejo enredado con el rincón elba, yo lo saco de ahí con el rincón elba, yo lo saco de ahí con el rincón elba, yo lo saco de ahí ¡Tonto! ¡Uribe! ¡Balitín! ¡A ver! ¡Balitín! ¡Y la muerte delante! ¡Balitín! ¡Balitín! ¡Dame mambo, dame mambo, dame mambo! ¡Balitín! 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 Pero yo con Babalú, saco ese muerto de ahí, los años martes y viernes, con la novena al final. Ay Babalú, bye lento. Para mi cara Jesús, Jesús, Jesús. ¡Dame mano, dame mano! ¡Dame mano, dame mano! ¡Dame mano, dame mano! ¡Dame mano, dame mano!